hola hola cómo están yo sé que hace mucho tiempo que no ha hecho vídeos pero bueno gracias a dios hemos estado con mucho trabajo entonces hoy lo que yo les voy a enseñar es algo totalmente diferente a lo que hacemos que son los vestidos o arreglos de vestidos me llegaron con una camisa normalmente no son muy frecuentes que yo haga este tipo de arreglos pero como son de un cliente que ya conozco entonces bueno vamos a hacerlo si se dan cuenta yo por acabar que más o menos el largo que necesito de la manga esto es de un niño es un niño bien pequeñín entonces yo voy a hacer como siempre para no hacer un vídeo tan largo lo que vamos a hacer va a ser un lado vamos a dejar siempre recuerden hacer un lado ya sea que estén cosiendo un vestido una falda una blusa 100% termina en un lado y después van al otro para que nunca hagan los dos al mismo tiempo porque a veces bueno tenemos el problema de que ya no sabemos qué puño va de cada lado podemos cambiarlos entonces para no tener este tipo de problema lo que vamos a hacer siempre es terminamos una manga y después nos vamos a la otra en este caso lo que yo voy a hacer como en ese día no se dejaba mucho porque es un niño chiquitín entonces yo no pude tomar como que muy bien la medida pero vamos a hacer todo lo posible lo que yo voy a hacer es medir desde este punto donde empieza mi costura hasta el puño el largo que tengo de la manga recuerden que yo trabajo con pulgadas o inches en eeuu son inches entonces si ustedes trabajan con centímetros pues no pasa nada solo adaptenlo ok entonces tenemos que son 11 y media si les es complicado recordarlo pues lo anotan el largo es 11 y medio yo lo estoy poniendo porque el ratito me voy a ir a launch y si me lo doy y regreso después tengo que volver a medir entonces una vez que ya hice esto que es lo que voy a hacer pues ya puedo mover mis alfileres y voy a volver a medir entonces recuerden que 11 y medio pero ya no se incluye el puño ok voy a ver si se ve por ahí tengo la mesa llena de telas estoy haciendo meses de 15 años entonces están mis mesas llenas entonces 11 y medio vamos a ver cuánto es el puño el puño es de 2 pulgadas entonces 11 y medio menos 2 pulgadas estamos hablando que nuestro largo tendría que ser de 9 y medio recuerden siempre deja las costuras 9 y medio entonces yo me voy a ir a 10 le estoy dejando por ahí media pulgada d media pulgada más para las costuras ustedes siempre pueden dejarle más largo porque si el niño crece me ha tocado que a veces me los traen para volver a alargar un poco más la manga a veces se marca la línea de la manga pero bueno a mucha gente no le importa entonces yo estoy dejando acá de 10 y entonces exactamente tendré yo que ya sacar 7 incluido mi puño yo estoy marcando después obviamente cuando yo ponga mi puño de regreso no se estaría quedando exactamente de 11 y medio pero entonces como vieron si ustedes ya son expertas en esto de la costura pueden cortar ambas mangas al mismo la tiempo yo había dicho que no lo hagan yo no lo voy a hacer para no confundirlas pero si de repente para ustedes ya tienen un poco más de experiencia cortan las dos al mismo tiempo y no pasa nada de lo contrario pues van a tener que medir primero una y luego la otra en el caso que yo lo estoy haciendo eso lo que voy a hacer corto la manga ahí y yo había visto que me descocedor sí perdón se me había caído y si está por acá lo siento yo ya corté ahí entonces lo que yo voy a hacer va a ser simplemente descocerlo vamos a ir ahí yo tengo que mover mi lámpara trabajo mucho con blanco entonces de repente termino que ya no veo nada si ustedes no saben o les es un poquito complicado usar los descocedores bueno busquen la forma de descocerlo con calma sin que vayan a dañar el puño ya esta parte realmente no me interesa mucho pero si el puño recuerda que las puntadas en las camisas son extremadamente pequeñas entonces eso nos hace un poquito más complicado todo y yo estoy viendo que esta la tiene tiene la costura hasta doble así que vamos a buscar la forma que les sea más fácil de descocer lo mismo que estoy haciendo en este lado van a hacer del otro como les dije empiecen por una si cortaron las dos mangas al mismo tiempo solo pongan con un alfiler cada manga con su respectivo lado es decir si la manga está de este lado le ponemos un alfiler para detenerla de este lado y trabajamos con la otra yo lo estoy haciendo de la forma se podría decir que lleva un poquito más de tiempo porque estoy haciendo una por una solo para el vídeo lo contrario pues estaría ya habría cortado ambas y esta forma de arreglar el largo de una camisa se aplica para camisa de niño o de hombres o incluso las blusas de mujeres se cosen se hacen exactamente igual son fáciles y son rápidas o sea no es tan complicado si para ustedes es más fácil hilvanar lo hace recuerden que hay que coser lo más cómodo que se pueda y siempre es mejor fijar con alfileres o hilvanar a tener que descocer si nos quedó mal ok yo ya quité esta parte me la voy a dejar aquí como referencia y ya entonces aquí es que voy a limpiar todos los hilos que me quedan algunos puños vienen esta segunda costura y ya viene cerrada es decir la cosen y agarran ambas costuras si eso pasara no descosan esta solo asegúrense de que nuestra camisa quede en este espacio que es como de media pulgada así que debería de quedar bien al final ok dejenme mover esto vamos a poner esto por acá mi puño mi puño va de esta forma y como aquí el puño se pegue de esta parte lo que yo voy a hacer es que voy a girar y no voy a poner esta pieza de regreso simplemente le voy a hacer una abertura regular porque esa fue la que mi cliente quiso es decir si nosotros tenemos que volver la camisa exactamente con esta pieza de tela extra nosotros tenemos que cobrar un poquito más ellos dijeron que no entonces hacemos una abertura regular y vamos a medir es de 3 3 y son 2 ok entonces es 2 aquí y 3 hacia arriba lo que vamos a hacer es bien bien simple cortamos hacemos una abertura pequeña aquí donde yo ya marqué y voy a cambiar mi hilo no lo había hecho otra vez lo correcto sería dejar la camisa exactamente como es la original pero repito en este caso mi cliente no quiso pegar un poquito más para que se hiciera así entonces me dijo que lo más barato que pudiera y tampoco se trata de hacer algo mal si no simplemente pues se hace un poquito más sencillo eso es todo voy a mover un poquito más mi cámara para este lado vamos a ver perdón no me fijé que no había cambiado el color del hilo estaba cosiendo con un color como beige o no si algo así y no lo vi entonces una vez que yo hice esto lo único que yo voy a hacer va a ser doblar un poquito y luego otro poquito más para hacer nuestra lo más delgadito que ustedes puedan y recuerden yo siempre uso una aguja de 14 el número 14 y la puntada en 2.5 un dobladillo doble lo más delgadito finito que ustedes puedan para que no se vea feo y de esta forma pues no estaríamos poniendo la pieza aparte que recuerden para hacerla tendríamos que descocerla y ponerla de este lado eso nos lleva un poco más de trabajo y bueno no se nos pagó para eso una vez que hice esto lo que voy a hacer por el lado del revés va a ser una vez que hice esto voy a dar una costura como en forma de triangulito aquí entonces recuerden siempre cortar todos los hilos voy a regresar aquí para qué es esta puntadita para que no se encima el puño sin problema entonces ahora sí voy a poner mi puño de regreso es súper súper fácil lo que lo tenemos ahí ya ok yo dije por qué tengo dos botones acá y uno del otro bueno entonces lo que vamos a hacer simplemente va a ser colocar nuestro puño 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 vamos a abrir el puño de acá y vamos a meternos la media pulgada así yo estaba viendo esto porque una parte encima entonces hay que estar seguros de cuál es la que vamos a encimar perfecto perfecto lo que yo voy a hacer es meter abro el puño y simplemente meto aquí la media pulgada si la tienen que marcar la marca yo ya más o menos tengo la idea vamos por el otro lado haciendo exactamente lo mismo si les cuesta un poco de trabajo les recomiendo otra vez que usen alfileres o que lo hilvanen siempre es bueno porque una sola costura nos tiene que coser en ambos lados entonces no podemos correr como que el riesgo de que no nos pues de que no nos vaya a quedar vamos metiéndole la media pulgada o un centímetro si trabajan con centímetros un centímetro sería perfecto si les sobra un poquito aquí recuerden que acá en esta parte llevaba una pinza entonces simplemente le volvemos a hacer su pinza y nuestro puño básicamente estaría quedando ahí solo nos faltaría planchar déjenme ver aquí algo ahí está entonces vamos a coser ya tengo tanta cosa aquí estoy tratando de que esta esquina me llegue perfectamente aquí porque no quiero que me haga como una bolsita que es lo que estoy viendo aquí que me está haciendo traten de que les quede perfecto no queremos que se vea feo y entonces vamos a pasar nuestra costura exactamente donde teníamos la otra ahí vamos yo voy moviendo estos alquileres porque de repente están muy en la orilla de mi estorbar para coser pero como les dije ustedes siempre pueden y el banal me quedó todo lleno de brillitos porque les digo que estoy trabajando un vestido de 15 años y ya está todo lleno de solo me va a quedar planchar para poder borrar esta que era la costura original vean esta y hacer una nueva y básicamente nuestro puño nos quedó perfecto vean quedó cosido perfectamente del lado de este lado y del lado de adentro una sola costura nos tiene que ayudar a que nos quede y ya reducimos la manga y ya reducimos la manga vean les voy a mostrar la manga el largo original este es un niño que está un poquito gordito y por eso es que la camisa es tan larga solo me va a faltar plancha para volver todo como que la normalidad ok no es que esté torcido ni nada vean esto es lo que les cortamos pues espero que les gusta espero que lo hagan recuerden que se puede hacer en camisas de hombre de niños en blusas de mujeres en cualquier tipo de prenda que tengan manga larga y que quieran reducir el puño no es nada complicado yo no toque para nada para nada la segunda costura no importa que esta costura estuviera cerrada es decir que estuviera agarrando ambas costuras no pasa nada siempre guíense con la costura que tengan aquí el espacio que tenemos aquí es el que usamos pues les agradezco mucho si te gustó mi vida por favor compártelo y regálame un like y nos vemos en el próximo bye bye y y y y